El Zingao se cae de la mata, los cubanos gastan gran parte de su salario en alimentos, el Zingao llamó a fortalecer los sistemas de agroalimentación locales, el Zingao llamó a intensificar la producción de agroalimentaria y un acto de aparente ingenuidad, afirmó que los cubanos gastan gran parte de su salario en alimentos, si gran parte o todo el salario y sin embargo no les alcanza para absolutamente nada. El Zingao, tu de verdad que tienes una cara de cemento increíble, caído de la mata el Zingao, se ha caído de la mata, que opinan ustedes de esto y bueno interés este video de Luis Denner no te lo puedes perder por nada del mundo porque lo que trae información vital, la verdad detrás del explote de corrupción en la empresa eléctrica, mensaje oculto en la cúpula, vamos a ver este video de Luis Denner que no tiene desperdicio. Piquetón urgente porque se acaba de dar un fenómeno pero descomunal, descomunality en el canal Caribe, todos los reportajes de ellos son miajita, una escupilla de 400 vistas, 1000 vistas, 2000 vistas y de repente tienen un reportaje con menos de 12 horas que ya tiene 45000 vistas y es porque supuestamente destapan toda una gigantesca, subterránea, inmunda, diabólica red de corrupción en la empresa eléctrica, sancionaron a 7 funcionarios de la empresa eléctrica en Plaza de la Revolución con 14 clientes misteriosos que le estaban chupando la sangre a la Ñico López, se estaban robando la electricidad y te montan todo un operativo y hay un montón de gente que no se ha dado cuenta de verdadero mensaje que le están mandando a Cupita entera, a todos los funcionarios, a los pinchos. Fíjate tú, esto es parte de la cacería de brujas y del truco, hay muchos mensajes encriptados que la gente no se da cuenta, así que vamos a empezar con esta historia. Recientemente la empresa eléctrica de La Habana se llevó a cabo una investigación que culminó con la acusación de 7 funcionarios de la entidad y 14 clientes del sector residencial del municipio Plaza de la Revolución. Quienes recibían una elevada suma de dinero, productos, equipos u otras dádivas de manera sistemática o mensual de manos de sus clientes según el poder adquisitivo de estos usuarios. A ver, vamos a empezar por lo simple. Quien en Cuba tiene dinero, tiene posición económica, tiene recursos para meterse en una talla corrupta con los funcionarios de la empresa eléctrica. Vamos a hablar en plata. Quien no es Pepito el Cojo, no es la viejita que la pensión no le alcanza, no es la madre que no tiene leche para sus hijos, no es el que trabaja rompiéndose el lomo ahí de sol a sol y el salario no le alcanza absolutamente nada. No, no, no. Estamos hablando de que, y fíjate tú, esto fue en plaza donde viven los hijitos de coroneles, de generales, donde vive Alín, el payasón este, donde Raúl tiene la guarnición de Raúl, el cangrejo, aquí los gerentes, Nuevo Vedado, Plaza de la Revolución, los dueños de Mipimes, los testaferros de los generales con sus Mipimes, los negocios donde hay un montón de bares, un montón de paladares, un montón de cafeterías, lugarcitos de alquiler. O sea, en toda esta zona de Plaza de la Revolución se mueve la crema innata de las Mipimes y esta nueva oligarquía que se está armando en Cuba. Por tanto, estos 14 clientes que ellos te mencionan, que pueden corromper a la empresa eléctrica, a estos 7 funcionarios con dinero, con recursos, con de todo, son gente de la cúpula, o son testaferros de la cúpula, o son personas cercanas a la cúpula, porque nadie en Cuba hoy puede tener dinero si no entra por la canalita de ellos. Fíjate tú, como ellos juegan contigo, ¿qué les hace falta a ellos? Virar la atención tuya ahora por el tema de los médicos, que es un escándalo internacional. Dos médicos muertos en Kenia, por ellos no pagar un millón y medio de dólares después de haberse comido más de 70 mil millones de dólares de los médicos. Por supuesto que tienen que ver cómo te cogen a ti, te enredan en moropo, te ponen a hablar. Fíjate tú, 45 mil vistas, un video en un canal que no coge más de mil vistas casi nunca en todo su reportaje. Entonces te ponen a ti a hablar del cuento de la buena pipa, los 7 funcionarios, los 14 clientes y viene la segunda parte de esta película. Vamos a estar aquí, déjate mareo ya compadre, eso es un laboratorio, acaba de entender que tú vives en un laboratorio. Todos los jefes de empresa, todos los que ellos le han dado ala durante años, porque ¿qué no sabe la seguridad del Estado? La seguridad del Estado sabe quiénes son los corruptos, quiénes venden, quiénes trafican, quiénes inventan por aquí, quiénes tienen desfalcos por allá. Tienen un control de todo lo que se mueve y ellos han permitido durante años la corrupción de los cuadros del partido, de los ministros, de los familiares de los ministros, de los amiguitos de Sandro Castro. Ellos tienen un control de todo, lo que pasa que ellos siempre han permitido la corrupción, porque bueno, para mantener el sistema en la talla de la doble moral, la mentira. Si sabemos que este familiar de este coronel, este sobrino de este general, tiene esta historia metida por aquí, cometió este crimen por allá, archiva todo eso. Tenemos videitos guardados de los descaros y los desfalcos de fulanito de tal, de la inmoralidad del otro que lo cogieron con tres cosas metido en no sé dónde, un cuarto por allá por machurrucuto o un poco de perico. Ellos tienen todo. ¿Pero qué está pasando, señores? Muy simple. A ellos ahora mismo les hace falta destapar cosas. Oye, vamos a reventar a fulano. Oye, sí, sabemos que fulano cometió esta talla. Ahora es el momento, porque nos hace falta desviar la atención de la gente. Por lo tanto, ahora mismo en Cuba no está seguro ningún coronel, ningún general, ningún gerente, ningún chivatón, ningún dueño de mi pyme, nadie. Todo el mundo está así. Ellos están chequeando en ese tablero del laboratorio Cuba a quien les rompemos la cabeza, porque en este caso nos hace falta desvirtuar la atención de los médicos de Kenia. Mañana, porque no vamos a tener petróleo, porque los barcos nosotros no pagamos y no tenemos barcos de petróleo, rompele la cabeza al dueño de aquella paladar que está conectado con este coronel y que tiene conexiones con este otro de la seguridad del estado y tienen montada esta paladar. Pasado, hace falta desviar la atención porque no va a venir comida. Los camiones con arroz, con café, se congelaron. No sé dónde se congelaron, en África. Oye, pero en África no, no, en África no hay hielo. No importa, se congelaron en África. Oye, mete esa misma historia, cuando viene a ver tú dices que no, los barcos los secuestró Rafiki, el babalado de Simba y el Rey León. Entonces, ellos ahora mismo le están mandando un mensaje a toda Cuba de todo lo que tenemos archivado en Villamarista, en la inteligencia militar, de todos los descaros de toda la cúpula, las cabezas de la cúpula que sean susceptibles de meterle un martillazo y explotarlos a ellos y a sus familias. Los van a explotar y los van a sacar en reportajes por el noticiero y les van a meter estos juicios y les van a meter este descaro. Por eso mismo, ¿cómo tú me vas a decir a mí que a esta altura del campeonato, siete funcionarios de la empresa eléctrica y catorce clientes? ¿Será que catorce clientes? ¿Qué clientes pueden sobornar, corromper, pagar con recursos y con dinero? Si no es parte de ellos mismos, vamos a estar aquí desde el cuento de la buena pipa ya, agobio. Pero ahora viene la otra parte, los años que le echaron a esta gente de condena. El Tribunal Provincial de la Capital acordó sancionar a los acusados a sanciones que oscilaron entre seis y ocho años de privación de libertad. Ya esto es el final. O sea, tú viste. A ver, mira, vamos a suponer que todo esto es auténtico. Estamos hablando de una red de corrupción en un centro de trabajo, estafándole los bienes al Estado. El problema energético que tiene el país con el problema de petróleo, con lo que cueste el petróleo, las sanciones internacionales, los clientes que en lugar de pagar y abonar lo necesario porque Cuba necesita comprar petróleo, no están pagando y al contrario, están desviando recursos. Están causando un problemón económico al país enorme. ¿Y cuál es la condena? Seis, ocho añitos. Pero tú sales con un cartel que dice patria y vida y te meten 15 años. Tú viste, ¿no? Tú corrompes el sistema, te metes en tallas de corrupción, sobornas funcionarios, te cagas en los esfuerzos que hace el país para conseguir petróleo, las termoeléctricas, todo. No, viate, eso es seis añitos. Ahora sales con un cartel y es seis, no, seis por tres, dieciocho. Hecho 18 años y dentro de la prisión te masacro, mítines de repudio, te enfermo, no te atiendo, mala alimentación, te mantengo alejado de tu familia, si vives en La Habana te pongo en Guantánamo para que pasen trabajo para visitarte. ¿Viste? ¿Viste qué sistema más descarado? Este reportaje, señores, de manera general, es un show, es un pan y circo. Fíjate que no te dijeron nunca los nombres ni de los 14 clientes porque van a mencionar a los hijos de generales, coroneles, testaferros con los que ellos montan todas sus MIPIMES y sus negocios. Y tampoco te mencionan a los siete funcionarios de la empresa eléctrica. Todo es una talla así, flotando en el aire, sin nombre, sin datos, sin nada. Esto es un show. Y es un mensaje para todas las capas medias y bajas de la cúpula, como diciéndoles, esténse tranquilitos todos, tranquilos, date quietos, y al mismo tiempo es una talla que vamos a poner a la gente a hablar de esta historia para que ellos vean que estamos combatiendo la corrupción, el crimen, el delito, que es creada, fomentada por nosotros mismos. O sea, es el cuento de la buena pipa en el circo y allá tú si caes en el truco de ellos. Todo lo que esa gente va a hacer a partir de ahora son intentos desesperados y locos de ganar tiempo, de tenerte con el cerebro engatusado, de tenerte guanajón así, tú sabes, con tortícolis, de tanto mirar para todos los lados ellos vendiéndote humo por aquí y por ahí. Allá tú si caes en eso. Aquí la única solución es que se van para el carajo de hacer. No me des más muera, no me pongas más reportaje de noticieros, no me hables más de la empresa eléctrica, no me hables más del tráfico de sustancias, del reportaje que tú sacaste, no me hables más de la empresa donde se robaron 800.000 toneladas de pollo. Todo eso son ustedes. Todo eso es un reflejo de ustedes. Los que se tienen que meter presos, condenarse, sancionarse, cadena perpetua, desaparecerse, multiplicarse por cero, evaporarse, son ustedes. No me des más muela, ¿ok? Así que nada, ahí se los dejo, Piquetón. Les mando un besote y hasta la próxima. Bueno familia, ¿qué opinan ustedes de esto? Con esto hemos llegado al final de este video. Por favor, no olviden compartir en todas y cada una de sus redes sociales. Dejar un buen like, eso nos ayuda muchísimo. Y si es primera vez que están por acá, suscríbanse, activen esa campanita. Muchas bendiciones, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!